En el caso de Venezuela, ya participamos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que la autoridad electoral dé a conocer los resultados, que se siga el procedimiento establecido. Igual que aquí, incluso ya entregaron las actas, tengo entendido. Entonces, pues hay que hacer una revisión de las actas, eso le corresponde al tribunal electoral, y conocer a ciencia cierta quién triunfó. Pero nadie se puede autonombrar o autoproclamar victorioso si no hay un órgano electoral que decide. Nosotros no queremos injerencismos. Y también lo que celebro, más que otra cosa, es que no haya violencia. Cuando me pidió el presidente Lula y el presidente Petro que habláramos, sobre el tema, coincidimos que lo más importante era evitar la confrontación, la violencia. Esto es parte de nuestra política exterior, la solución pacífica en las controversias. Y eso, yo he estado observando que ha tenido resultados. No es la violencia, no es la represión, el camino. La confrontación no. Que termine el tribunal de hacer su trabajo y que emita una resolución. Y a partir de ahí que se presenten pruebas, si hubieron irregularidades. Primero, que se declare un triunfador y que se justifique a detalle con actas. Y si existe inconformidad, pues que se siga actuando por la vía legal y pacífica. ¿Y en este caso México sí tendría mayor acción junto con Colombia y Brasil en caso de que siga la inconformidad tras el resultado definitivo? Sí, siempre y cuando se vea que hay voluntad, que hay vocación democrática, auténtica. Que no haya ni intervencionismo, ni afán de imposición, ni carga ideológica. Sino que se respete la voluntad de los venezolanos, lo que decidieron ellos. Pero hasta ahí, también muy cuidadosos, respetuosos, porque cada país es libre, es independiente. Nosotros no tenemos que ir a meternos ahí, a decidir. No, nada más. El salamero nunca queda bien.